Hola soñadores, ¿qué tal estáis? Como veis, hoy voy a mostraros algunas aplicaciones del móvil La primera aplicación se llama Amino Es una aplicación que he descubierto hace poquito Y por la cual he aceptado colaborar y enseñárosla Porque la verdad es que me ha gustado bastante Esta aplicación trata de comunidades independientes Aquí encontrarás comunidades muy variadas a cualquier gusto Y si te gusta algo puedes crear tu propia comunidad Como chats públicos ¿Veis? Aquí están hablando No sé, como eventos, encuestas Aquí puedes estar al día, depende de lo que sea la comunidad Puedes estar al día de muchas cosas Por ejemplo, mis comunidades Voy a salirme Mis comunidades, como puedes ver aquí abajo Una vez que te unes a ellas tendrás mis comunidades O explorar, que es donde puedes encontrar lo que quieras Tienes un buscador Para que así puedes poner la palabra clave Y sales y estás a comunidad o no Pero hay muchísimas cosas Como podéis ver Muchísimas cosas Muchísimas cosas Esto son comunidades, ¿vale? Película, televisión, cómics Novedades, videojuegos, anime, música No sé, de todo un poco Y se ha creado recientemente La comunidad Ponemos ASMR Se han creado recientemente dos comunidades de ASMR ASMR más globalizada En la que yo evidentemente ya estoy dentro Ya digo que todo esto es muy nuevo De la comunidad ASMR Es muy reciente Están naciendo aquí en esta aplicación Lo cual lo veo muy bien Para así darnos a conocer un poquito más Lo que es este mundo En la que también tenemos chats públicos Y también está La otra comunidad Que es ASMR España En la que yo He creado un chat Aquí he creado yo Un chat público Que se llama Tu rincón de ASMR Donde poder compartir gustos Y afinidades Sobre cosas de ASMR Y como siempre digo Respetándonos los unos a los otros Es la única norma Que he puesto Y evidentemente Quien no la Respete Pues sería expulsado Pero vamos Que de ahí A que eso pase Porque como digo Esto está empezando Ahora mismo Casi que no hay nadie Desde aquí Animo a mis compañeros Que empiecen a Apuntarse A estas aplicaciones Porque me parece Interesante Y no sé Muy útiles Para La ASMR Ya que tenemos Esta oportunidad De no poder Descargarle Para la ASMR No se puede desaprovechar Podemos compartir Cosas Novedades Ya digo No sé Muchísimas cosas Y en el futuro Poder criar No sé Eventos Y cositas Es muy fácil De usar Es muy intuitiva Esta aplicación La verdad Bueno Os voy a enseñar Mis comunidades A las que yo Estoy más o menos Bueno Si estoy Entrado dentro Una es de cosplay Otra es de eventos Otakus Otra es de manualidades Otra es de mascotas K-pop Vale Grupos Que a mi me gusta Que descubrí hace Como unos meses Y estoy súper enganchada Mi anime favorito Que es Cargato Sakura Es algo que no me gusta Me trae muchísimos recuerdos La verdad Y es que me encanta Naruto También me gusta mucho Los amantes De estudio Ghibli También hay una comunidad Y hay encuestas Y cositas Y la verdad Está interesante Había una encuesta Del viaje de Chikiro Eran como 15 preguntas Creo Y bueno Hacerte 13 No es que nada Porque las dos últimas No tenían mucho que ver Con lo que es Referencia A Dentro del anime A la temática Dentro del anime De personajes y cosas Y música anime Porque no sé Si alguna vez Me gusta Escuchar música Japonesa O anime No sé Si veo alguna que me guste Y me atreva A lo mejor A cantarla Pues Bienvenida sea Y ya digo Bueno Vuestro perfil De quienes os siguen Y esas cositas Os saldrá Una vez que entréis En la comunidad Y desplazáis Aquí la pestaña Y veréis Qué personas Os están siguiendo Vale Ya me han empezado A seguirme Toda esta gente Y ya digo Y siempre En todas las comunidades Siempre hay lo mismo Titulares Chats públicos Lo más reciente Y bueno Todo eso Ya digo Que está bastante Entretenida Esta aplicación Y que hay Muchísimas Comunidades De cositas Muy variadas Yo os animo A que Os descarguéis A mi no Y si os gusta Lo que es La ASMR Pongáis ASMR Aún así Yo dejaré En la descripción El enlace Para ir directamente A la comunidad ASMR Y así Conocernos Un poquito más Y unirnos Un poquito más En esto De la ASMR Que La ASMR Español Necesita En verdad Un empujoncito En este aspecto Para Expandernos Un poco más Bueno Esto sería En cuanto a la aplicación A mi no Después tendría Small Que creo que Muchos la conoceréis Es una aplicación Para cantar En plan karaoke La única pega Que le deo Es que claro Tienes que Pagar dinero Por las canciones Para digamos así Ser VIP Yo como no lo soy Porque no pago La verdad Por Por una canción Para eso Tienes la opción De salas abiertas Que quiere decir Salas donde Hay gente Que han cantado Una parte de la canción Y como en este caso Estáis viendo Me puedo unir Y cantar La otra parte Y la verdad Es que Está bastante entretenida Y sé que hay Mucha gente Enganchada A esta aplicación Yo en verdad Hace ya Bastante Que no la uso Pero Oye Alguna vez que otra Si te gusta cantar Y eso pues La verdad Es que mola Porque hay canciones De toda clase También Vamos a salir Para atrás Después Esta aplicación Que se llama Famous Vaya Me ha salido un anuncio Que se llama Famous No tengo ni idea Para que sirve A ver Esto lo descubrí Porque Me llegó por Twitter Una persona Que estaba Apogando Por ser Mi fan Como podéis ver Aparecen Corazoncitos Y No sé Realmente Creo que no vale Para nada Quiero decir Que es algo Como entretenimiento Que es de entretenimiento Que no es nada Humil en sí Ahora mismo sería Pato Power No sé A mí Me hace gracia Y ya está Creo que Es esa la función No tiene otro entretenimiento ¿Qué más? Ah Pinterest Pinterest Hace poquito Que la tengo La verdad Pinterest Hace muy poquito Pinterest Hace muy poquito Que la tengo Y sí No sé Por qué No había entrado Antes Y la verdad Es que me parece Una aplicación También súper útil Me parece genial Porque encuentras De todo Y gente Que te enseña A hacer Muchísimas cosas Y manualidades Y cositas Y me parece Ya os digo Súper interesante Le he usado Mucho estos días Para buscar No sé Cositas Y Y no sé La verdad Es que me gusta mucho Es que me puedo pasar Yo qué sé Horas Mirando aquí Cosas Es increíble Fijaros Esto es un Un coche Un Volkswagen Decorado como Steam Madre mía Vamos a ver Vamos a verlo Fijaros Increíble Es increíble Ya os digo Aquí encontraréis De todo De todo De todo También Y mucha gente Que se enseña Cómo hacer cosas Aquí tenemos Lo que sería El montaje Del coche El proceso Mira Rentillas Steam También Increíble Vamos de De reloj Ya sabemos Que todo La temática De esta Steam Contiene Engranajes Maquinaria Y todo eso Típico De relojes No También En esta Temática Es un corset Churísimo Un caballito De mar Este Y ya digo Me encanta Esta temática También Hay cosas Muy Muy chulas Y no sé A ver Que más Enseñaros Ah Esta También Esta Me la han enseñado Una Una compañera Hace poquito La Que conocéis Por Kevansky O Tozevil Y la verdad Es que Me ha enganchado También Muchísimo También Me la dejo Por temáticas De Steam Punk Que estaba Buscando Yo cosas Y A ver Si sale La búsqueda Y aquí Encontraréis También De todo Son cosas Hechas Por Por Los usuarios Y que bueno Hay muchas Que están Muy Muy De bisutería Ya os digo Que aquí Podéis encontrar También Muchísima Variedad De Todo Pero Lo que yo digo Engranajes 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 Relojes Todo esto Todo esto Está Está muy Relacionado Al estilo Steam Pan Esa es su Decoración Más que nada El estilo Steam Pan Es un estilo Victoriano Si no lo sabéis Es como Un Está definido Como un futuro Retro Y la verdad La verdad Es que No sé A mí es que Me encanta Tienen cosas Chulísimas Y ya os digo Pues esta sería Otra aplicación En verdad Todas las aplicaciones Que os he enseñado Más o menos Menos quitando La de Amino Que es De comunidades Para compartir Gustos Y cositas Estas son Para buscar Coquetos Y cosas Pero es lo que a mí Me gusta Y así pues Puedes poder sacar Ideas También Esto es para Buscar pisos De herkileres Que he estado Un poco liada Con todo ese tema Después Un traducultor Un poco caca Y bueno Esta me la bajé Hace poco Que se llama True Color True Color Que te identifica Las llamadas Te identifica El operador Que te está llamando O sea A qué compañía Pertenece Y desde dónde Te están llamando Y También Si el número Ha sido Como digo yo Marcado por muchos Usuarios De esta aplicación Como un número De estos pesados Que te llaman A todas horas Nada más Que para venderte Pues Si te llaman Se te ponen rojito Y te lo recomiendan Como número De lista de bloque O algo de eso La verdad Está bastante bien Y bueno Pues Creo que Un poco más Porque yo Realmente Apenas uso Muchos Que nada Me muevo en el móvil Por cosas del canal Aquí podéis ver Tengo El acceso directo A mi fanpage Donde aquí Os tengo a todos Controlados Controlo que Las publicaciones Lo que me comentáis Y todo eso Por eso A lo mejor Algunos me decís Ah que rápido Me respondes Que yo Lo tengo en el móvil Directamente Y poco más Tengo un mensaje Privado Y cinco notificaciones Pues Luego las veré Y qué más Pues mi Mi Instagram Que es igual Que es el canal Susurros del sol Que se llama Exactamente igual Que el canal Susurros del sol El facebook Otro traductor En fin La aplicación de youtube Y poco más Tampoco es que tenga Gran cosa Que lo de las Máscaras Esto para la cara Que te pone Máscaras de animales Y todo eso Que la verdad Está bastante Está gracioso Y poco más La verdad Es que tengo el móvil Bastante No sé Gacio Porque no uso Gran cosa Por aquí Nada Ebay Compro bastante Por Ebay Y la verdad El google No sé Messenger No sé ¿Qué le pasa Al móvil? En serio ¿Qué más? ¿Qué más? Pues poco más No tengo muchas más cosas El fotorrus Que es un editor De fotos Otro editor De fotos Fotorrus Y la he usado Alguna vez Para hacer Alguna miniatura En el móvil Tiene bastantes Cositas Para hacer Como stickers Muy chulos Y eso Después Obenkyu Una aplicación Para aprender Un poquito Japonés Japonés No me acuerdo Si el katakana Jiragana Números Y todo eso Se me dio un tiempo Por estudiar esto Y me estudié Y aprendí el katakana Jiragana Y los números Que son bastante fáciles En verdad Pero bueno Ahí más o menos Lo dejé Aparte de un poco De vocabulario Y todo eso Recuerdo que quería Aprender algún kanji Pero Lo dejé ahí La verdad Y ¿Qué más? Pues poco más Creo Twitch Tengo dos accesos Directos de Twitch No sé por qué Pero ahí los tengo Ah Esta aplicación Wattpad Es una aplicación De libros Libros online Gente que se dedica A escribir Y que suben Sus libros Sus escrituras Aquí En iniciativa También esta aplicación La verdad Pero He de admitir Que hace bastante Ya que no Que no la uso Y bueno Pues Aquí volvemos A tener Amino Etsy Etsy Que es la aplicación Esta de cositas De Stimpan En donde encontraréis Pues todo hecho A manos Por la gente Y Ella está Un poco más La verdad No mucho más Tengo el móvil silenciado Porque Estoy recibiendo Constantemente Notificaciones Y cositas Así que Digo Para el vídeo Lo voy a silenciar Y bueno Pues Ya está Soñadores Era Poco más Era esto Lo que iba a enseñaros Hay muchas veces Que me habéis pedido El vídeo De este Que llevo en mi móvil Y todo eso Y más o menos Pues esto es lo que yo tengo En mi móvil Pues yo espero Que os haya entretenido Que os haya relajado Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo